Hey, ¿qué pasa? Guapos, guapas, preciosos, preciosuras, ¿vale? Bueno, pues estamos otra vez en My Summer Car, mi coche de verano, ¿vale? Con las salchichas y con las botellas de cerveza Y se viene, se viene para el canal, que sepáis, ¿vale? Se viene para el canal serie de esto, pues este juego está muy guapo, ¿vale? Se viene Raibon 6, ¿vale? Los nuevos, nuevos agentes Hype, hype, hype No sé si hoy o mañana, o se hará un directo también el sábado O ya veremos a ver qué hacemos, ¿vale? También se viene, pues, Bioshock, ¿vale? Sigue Bioshock, ¿vale? Da bastante cosilla ya el Bioshock Porque antes están saliendo bichos muy fuertes, ¿no? Los Big Daddy, ¿vale? Y se vienen más cositas para el canal, que bueno, ya veremos a ver He empezado otra vez de nuevo, ¿vale? Por si me llama el tío este otra vez para decirme tal Porque la lié muchísimo Estuve jugando el otro día Y la lié muchísimo Y tenía todo tirado por todos los lados El motor y tal Entonces, vamos a montar el motor O intentar montar el motor, ¿vale? Ya me ha dicho Simeón Un suscriptor y amigo mío Que... Vamos a quitar el pipe de aquí Y vamos a montar el motor Y luego ya más adelante montaremos lo que viene siendo la carrocería Que es esta de aquí, ¿vale? Me han dicho esto Que les deje esto aquí Que por cierto, no sé por qué coño me lo decís por privado Pero bueno, pues lo podéis decir en el propio vídeo Aunque sea muy largo Ya sé que las cosas que son largas y tal Los textos largos Pues nos mola de ponérmelo por privado y tal Y que la gente no... Lo vea y sea como una especie de spoiler Leer, sois muy respetuosos Eso me gusta muchísimo, ¿no? Que sois muy respetuosos Pero bueno, podéis decirlo también por ahí Vale, bueno Aquí está el coche Aquí tenemos la carrocería A ver, ¿te quieres? ¿Quieres irte para allá puerta? Gracias Vale Aquí tenemos las cosas del coche de debajo Parece ser que todo esto No se pueden poner las ruedas Si no está esto puesto ¿Vale? Ahí tenemos las ruedas Y la gasolina Que es lo último que se pone al coche Parece ser Por lo que a mí me han comentado Que esto es para poner el motor Y trabajar mejor Esto de aquí es el... Uy Lo del aceite Lo del aceite Y todo esto que hay aquí en las baldas Es el motor Bueno, esto de aquí no Esto de aquí es para el coche, ¿vale? Esto es para el coche Y esto es el motor Esto es el motor Así que vamos a montar el motor Lo primero de todo Esto de aquí parece ser que se puede abrir Pero no sé cómo abrirlo Ahí está, joder Vale Lo ponemos aquí, ¿vale? Porque aquí nos va a servir Vamos a quitar de aquí las luces A ver Vamos a quitar de aquí las luces Esto también es del coche Y esto es para pintar el coche Que se puede pintar Cuidado, chicos Yo me he quedado loco Loquísimo, ¿vale? Bueno En el momento vamos a montar aquí el... El este, yo creo, ¿vale? ¿Qué es lo primero de todo? Lo primero de todo es lo que hay abajo Parece ser Parece ser que es el bloque Del motor ¿Vale? Lo podemos poner aquí Lo podemos poner aquí Me interesa bastante No, no se puede poner aquí Bueno Pues lo vamos a poner aquí Y punto Ahí Entonces Esto va así No A ver Quieto Lo movemos con la rueda Y lo dejamos suavemente Bésame, ¿vale? Eh... Ahí Y vamos a poner Tenemos que buscar el cigüeñal El cigüeñal El cigüeñal Buah Yo no sé cuánto voy a tardar en hacer esto Si lo voy a hacer en dos partes Pero lo voy a hacer Por mis huevos Lo voy a hacer ¿Esto qué es? ¿Dónde está el cigüeñal? ¿Dónde está el cigüeñal? Aquí, aquí está el cigüeñal Crash far ¿Vale? Luego no sé A ver Ah Ahí está el cigüeñal Coño Vale Eh... Ahora tenemos que Girar esto ¡Eh! Tenemos que girar esto Dejarlo aquí Y meter los pistones Creo, eh Vamos Que es así A ver si ahora La estoy liando Muchísimo ¿No? ¿Cómo que no? Sí, se ponen los pistones aquí Bueno, pues vamos a ponerlos Vamos a apretar las tuercas A ver ¿Esto tiene tuercas? A ver ¿Me dejáis coger? ¿Me dejáis coger? ¿Con el E? ¿Con el R? ¿Con el F? ¿Con el...? A ver ¿Me dejáis coger o no me dejáis coger? Ah, mira Con el ratón Me cago en la leche ¡Oh! Me llaman Me llaman al timbre Digo Al peor Al peor ¡No! 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 Que sí Que me la cuentes Que me da igual Que me da igual ¡Oh! Tengo sed Tengo sed Tengo mucha sed Vamos a la cocina ¿Está la cocina? ¡No! ¿Esto es la cocina? ¿No? ¿Este es el joder Donde está la cocina? Aquí está Me voy a llevar Me voy a llevar las cervezas Porque, claro Un buen mecánico Pues tiene que tener cervezas, ¿no? Si me deja, claro Si me deja, no me voy a dejar Tengo salido de este modo Bueno Eh Tranquilito, eh Las cervezas tranquis Vamos a poner las cervezas Yo que sé En un sitio Ahí No te caigas Ahí Vamos a Y pillamos una La bebemos ahí ¡Ja, ja! ¡Hala! Ahí está la cerveza ¡Sí, señor! Buena, buena Vamos a vernos otra Porque No me fío, eh No me fío Seguimos teniendo sed Es un simulador de vida Es un simulador de vida La verdad que sí Vamos a Pillar otro de estos Vale, chicos Por fin me deja poner los estos Parece ser que había que poner Las tres abrazaderas Que habían aquí Y ahora Por lo menos antes Sí que me ha puesto Que sí Ahí Vale Y también hay que Apretarlos, creo Y vamos a coger Los otros pistones Que están aquí Vamos a Yo A ver Ahí Ahí Estamos Vamos Vale Eh Ah, pues no hay que apretarlos Parece ser No sé No, no hay que apretarlos Bueno, ahora vamos ya A seguir Vale Vamos a seguir con ¿Cuál era? ¿Cuál era este? Un pequeño bicho este Tengo que ponerlo de modo normal Vale No, esto no es No, esto no es Joder El El Crash farm Vale Estamos montando un motor Desde cero, eh Desde cero, chaval Flipa Flipalo Eh Pistón Que falta pistones Ahí Los cuatro pistones Joder Falta un pistón Bueno Tenemos el Crossword ese Tenemos aquí Y ahora ya Creo que sí Que va esto Ahí estamos Creo que luego va Esto Igual hay que Apretar todos estos Tornillos Tornillos Por favor La mosca de verdad En serio Dios Si alguien sabe Cómo parar la mosca Esta de mierda Me lo decís Por favor Bueno Y seguimos con el Con el motor Putas moscas De los huevos De verdad No sé No sé cómo hacerlo Para quitarle las moscas Vamos a coger La goma esta La gomita Vamos a ponerla Goma Vamos a coger La única Que no he cogido Tío La única Que no he cogido En fin Tiene pinta De que me he olvidado De meter esto Madre mía Vale 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 Aquí está Le había puesto esto Y Tenía que poner Primero el S Madre mía Bueno Ya sabemos que eso va ahí Y que este Va aquí Ya que ahora Aprenderemos todo eso Pero bueno Mientras tanto Vamos a ir poniendo Las demás cosas Distribuidor Ahí También tiene tornillos Creo Si tiene tornillos Vamos a ir apretando Ya las cosillas Vale Siento haber hecho Eso de haberlo quitado Y todo el copón Pero es que Yo no soy mecánico Vale Parece ser que tenía Que quitar esta puta chapa Para poner esto Ay de verdad Que difícil es esto Dios Bueno Vamos a ir poniendo Aquí las cositas Que hay que poner Esto ¿Eh? Habrá que Habrá que Habrá que Poner los tornillos ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Estos Son los tornillos Bueno Ahí está Son seis Estos están apretados ¿Vale? Estamos todos por el suelo Todos por el suelo Madre mía Ahí está Esto viene luego Así que Lo dejo de ahí En un momento Vamos a ir poniendo tornillos No valen No valen lo mismo Joder Si que Son diferentes todos ¿Eh? Madre mía Este es Este es Ahí 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 Estamos Para esto Water Se Con la misma Bien 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 Eso Mola Ahí estamos Vale, y seguimos Vamos a coger esta de aquí Aquí va, aquí Ahí está ¿No será con la misma, no? No, qué raro Ahí Vale A ver, ahora Le damos la vuelta al bicho este Le ponemos El otro lado ¿Dónde está? Aquí Engine plate La he cagado La he cagado Y esto va debajo de esto Cago en todo lo que se menea Vale, ahora sí que puedo hacerlo Ahora sí que puedo hacerlo Ahí Hostia, es este de aquí Starter Vamos a ponerlo ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo van a poner? Ahí está Tiene un tornillito aquí Creo ¿Tiene más tornillos o no? Creo que no Creo que solo tiene dos Vale Vale Lo que pasa es que estoy también de vez en cuando aprendí del móvil A ver Hostia, ¿cuál era la que había usado? ¿Cuál era la que había usado para cerrar esto? Yo creo que está bien así el motor, eh A ver si ahora la voy a estar liando Vale, vamos a agacharnos Y a A meter esto bien Solo tenía que abrir el motor una vez Para poner el espumillón ese El de las Venga Ahí estamos Yo creo que me merezco una cervecita Yo creo que me merezco una cervecita A ver, una cervecita ahí Todo para un buen mecánico Ahí estamos Muy buena Esto aquí que todavía no lo he cerrado Estos tornillos ¿No? Sí, esto no lo he cerrado Bueno, luego lo cerraré Bueno, lo cierro ahora No, por si acaso A ver si lo voy a liar Lo cierro luego Vale, a ver Creo que esto va encima Esta tapa creo que va encima Creo Que va encima Tiene pinta Porque es que si no Porque no puedo cogerla Ahí No me deja Ahí no Ahí, madre mía Costado, eh Bueno, pues Tornillos Ya vamos a seguir Por cerrar la tapa Yo creo Es que me deja cerrarla Ah no Voy a cerrar por este lado Coño Aquí es el gordo Este es el gordo Y ahora el más pequeño Joder Joder Voy a agacharme Que no me deja Vale Creo que están todos Ah no faltan estos dos Vale Ahora vamos a por esto De aquí Ahí Y ahora Madre mía Tengo que Uff Esto si que es jodido Esto si que va a ser jodido Para montarlo O no Porque no hay No hay tornillos ¿No? Si, si que hay tornillos Si Te pensabas que te ibas a liberar Cooper Y no Vamos a seguir Aquí con esto ¿A dónde coño va? ¿A dónde coño va? ¿A dónde coño va? Va a ir aquí Aquí imagino Sí Vale un saludo apretamos tornillos siempre, como siempre, esto siempre es así, apretar tornillos ahí estamos todo apretado todo apretadito, a este lado ahí, no sé si voy a morir de hambre porque no tengo nada de comer pero bueno, por lo menos el motor sí que le monto, y ya para otro día compro comida y demás si tenemos pasta, a ver vale, seguimos a ver digo yo que habrá que poner este puede ser el alternador o no o no el filtro, el filtro, el filtro el filtro de agua creo que este no necesita tornillos creo creo que no pero a saber, a saber no, este creo que no vale, filtro al agua está estos son los esto es para levantar el coche que guay estos tornillos yo no los he apretado puedo apretarles les voy a apretar y voy a poner la tapa ahí estamos todo el aceite, ¿no? ahí estamos y lo mismo más tornillos tornitornillacos tornitornillacos ni tornillacos no más y ya y ahora tengo que poner esto de aquí lo siento vale lo mismo tornillos creo que sí o no sí, pero estos no son joder esto va a tardar la puta vida en acabar esto estoy esperando ya encima que el control es más malo que el copón que tiene tornillos madre mía difícil desde ver dos tornillos en el hierro si da o macho tiene dos por cada cacharro de esos no sé si tendrá ahí uno o no creo que no que ahí solo hay uno vale creo que sí ya tenemos que poner otra cosita va a ser esto el filtro ahí está el filtro los tornillitos hay que ponerles esto esto o no o no El segundo es Es el segundo Rodadón para arriba Apretamos Vale, ahora lo que hay que hacer es meter estos de aquí Ahí, vamos, hombre Ya, joder, me ha gustado Ahora creo que tiene que ir la electricidad Creo, no, esta no O sí O esta Esta, esta Esta y tiene tornillos ¿Cómo no va a tener tornillos? Todo tiene tornillos ahí Todo tiene tornillos en este maldito juego Vale, ponemos este Y ponemos este Vale, guay Sí Ahí estamos Madre mía Luego esto de electricidad es lo que iría con el coche Esos clavos de ahí son los que irían con el coche Y bueno, yo creo que ya hemos acabado el coche Queda el alternador aquí Pero eso hay que meterlo aparte Queda esto Que hay que meterlo aparte Radiador y demás Vale Esto también es aparte Fuel strainer Vale Está el motor hecho Eche, hecho Eche, eche Debería de dejarnos ponerlo aquí Para meterlo dentro del S Pero bueno, no sé por qué no nos deja En fin Me despido Espero que os haya gustado Y aquí tenemos el motor No sé si le podré poner mejor Bueno, aquí tenemos el motor No puedo ponerlo bien Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!